Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 de la tarde, damos ya la bienvenida a nuestro compañero José Mateo de Espacio y un Poco Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. No te oyes muy bien, ¿eh? Ahora te oigo. Sí, ¿ahora me escuchas mejor? Te oigo un poquito, sí. Perfecto. Bueno, hoy tenemos además un tema bastante interesante, como son las subastas de la seguridad social, con lo cual vamos a estar muy atentos para evitar sustos. Correcto, correcto. A ver, en otros artículos, en otros posts que publicamos, en otras reuniones que hemos tenido contigo y tal, hemos hablado de muchos tipos de subastas, ¿no? Hemos hablado, yo particularmente he hablado de alguna, he hablado de unas de Hacienda, comentamos allí brevemente algo de la seguridad social, no mucho, mi compañera Sandra también ha hablado mucho más de otro tipo de subastas, como las subastas judiciales, que ella es especialista en esa materia. Y bueno, incluso, un poco revisando, nos gusta un poco ir viendo a ver qué temas pueden interesar. Estos temas interesan mucho, tenemos mucho tráfico web, mucho tráfico en los vídeos y se ve que son temas que interesan mucho a la gente, ¿no? Nos preguntan mucho al respecto. Y entonces, bueno, en particular yo, cuando preparaba hoy el tema, me di cuenta de que, en su momento, creo que fue el 6 de octubre o octubre del año pasado, hablé sobre las subastas, me centré mucho en las subastas de Hacienda y en el tema de la seguridad social pasé un poco por encima, ¿no? Entonces, pues bueno, se me ha ocurrido hoy hablar de las subastas de la seguridad social y explicarlas un poquito mejor, porque son bastante diferentes de todas las demás, tanto de las judiciales como de las de la propia, de las tanto judiciales, notariales, que sabéis que también hemos hablado de las subastas notariales, incluso de las propias de la agencia tributaria, ¿no? Es decir, que teóricamente se podría suponer que son administraciones públicas y que deberían ser similares, pero la realidad es que son radicalmente diferentes, ¿no? Un poco el título que le he puesto al artículo que vamos a aplicar en la web, que va un poco del tema, lo llamo Subastas del siglo XXI, un desfase jurídico en pleno siglo XXI, ¿no? Le he puesto así un nombre para ilustrar la situación. Y la realidad es que, modestamente, desde mi punto de vista, las subastas de la seguridad social están desfasadas, ¿no? Están desfasadas mucho por varios motivos. Algunos motivos son por su falta de adaptación tecnológica y, en otro caso, creo que es porque son… Tienen un carácter, desde mi punto de vista reitero, ¿vale? Esto es sujeto a la interpretación y la opinión es libre, pero creo que son bastante poco generadoras de actividad, ¿no? Es decir, realmente, si se quisiera fomentar este tipo de ejecución de bienes o la probabilidad de que usted facilitar tanto al deudor que pudiera obtener… Porque, al final, no debemos olvidar que una subasta es la finalización de un proceso previo que hay un embargo y, por lo tanto, hay una persona que no ha pagado. Y eso es obvio, ¿vale? Tanto las subastas judiciales, en ese sentido, muchas veces tienen la misma finalidad que alguien cobre. Puede ser un particular, puede ser una empresa, puede ser la agencia tributaria, la seguridad social y, por lo tanto, es el menor de los males. Pues, bueno, pues, al final, evidentemente, no hay otra forma de cobrar. Pues, la última solución es la más restrictiva, pero no hay otra. Es subastar esos bienes de esa persona. Sabes que, además, por orden, primero se intenta ejecutar cuentas, se embargan cuentas, se embargan otro tipo de bienes que se llaman que son menos… que producen menos daño en el patrimonio de la persona. Antes de subastarte una casa, normalmente la seguridad social, la hacienda o cualquier banco o cualquier persona que le llevas dinero va por otro tipo de bienes. Pues, te embarga cuentas, te embarga vehículos. Ya cuando no queda más remedio, por así decirlo, se subastan los bienes cuando no hay otros bienes de los que cobrar, ¿no? Sobre todo cuando es bien habitual. Entonces, ¿qué ocurre? Que la seguridad social, como te digo, está muy desfasada. ¿Por qué? Pues, porque, bueno, los procedimientos judiciales de subasta vienen de la ley del juicio civil del año 2000 y, por lo tanto, y de hecho ha habido modificaciones posteriores que se han ido actualizando mucho. Todas son telemáticas ya, todas se publican en el BOE, todas las pujas se hacen a través de la página del BOE. Las notariales igual, surgen de lugares diferentes pero acaban las dos en el BOE. Las de la agencia tributaria eran también bastantes fasadas pero en el año 2018 modificaron el reglamento porque, claro, Hacienda tiene un reglamento de recaudación y la seguridad social tiene el suyo. Aquí cada uno, al final, tú ves una subasta en el BOE pero son muy diferentes. Una subasta notarial, los trámites iniciales son por un trámite notarial, ¿vale? Hay un reglamento, hay una documentación, pero muchas normas se remiten a la ley del juicio civil. Pero al final acaban en el BOE publicadas igual y los requisitos son los mismos y todos los tipos de adjudicación son iguales, ¿me entiendes? Las judiciales está claro que van por el camino porque son de la ley del juicio civil y pues eso. Pero luego, por ejemplo, son diferentes. Las de Hacienda tienen un reglamento de recaudación, las de subasta social. Por eso el desfase, porque el reglamento de recaudación de la agencia tributaria es mucho más novedoso, tiene apenas dos, tres años, ¿vale? Entonces, primera diferencia. Vamos a ir un poco diferenciando para que la gente un poco vaya viendo y luego explicaremos, dentro de las propias diferencias, la propia secuencia de cómo se hace una subasta, ¿no? Al final la gente cuando entra a vernos, cuando entran nuestros vídeos, lo que quiere es a ver cómo funcionan, ¿vale? Más practicidad que otra cosa que teorizar, ¿no? La primera diferencia fundamental, que ya le he dicho, es que todas las, bueno, salvo las subastas concursales de los concursos de acreedores, ¿vale? De las antiguas quiebras, que esas otro día las explicaremos porque también tienen tela que cortar, ¿vale? Las subastas, además, no se subastan por un trámite ordinario, se subastan en unas páginas privadas, que eso también da para hablar y mucho, ¿no? Pero bueno, dejando esas fueras y estas, todas las demás se publican en el BOE. Lógico, es decir, cualquier persona que ha entrado a ver algún bien de subasta, un coche, una casa, o sea, ¿no? Es decir, son muy ágiles porque están publicadas en el BOE, la información está publicada y demás, ¿no? Las de Seguridad Social no se publican en el BOE. ¿Por qué? Pues no lo sé, por el motivo que te he dicho, no tiene una justificación. Se publican en una página especial de ellos mismos, de la Seguridad Social, lo digo para la gente que quiera, que se llama Subastas de Bienes Embargados, ¿no? Tú entras a la página web de la Seguridad Social, pones Subasta de Bienes Embargados y directamente te conduce a la página de Subastas de la propia Seguridad Social, que es decir, un poco ellos se lo guisan y ellos se lo comen, ¿no? Hablando un poco tal. Pero lo que ahí queda claro es que en la página web esta no se subastan los bienes como tal, solo se publican, ¿vale? Solo se publican. Luego explicaré cómo son las subastas. Luego, segunda diferencia relacionada con lo anterior, las subastas anteriores, como te he dicho, son telemáticas porque se hacen a través de la BOE y a través de la página web del propio BOE. Es decir, tú ahí haces las pujas, te das de alta como usuario, consignas el 5% del precio que salga bien a subasta y tú vas haciendo tus pujas, ¿vale? Todas telemáticas y al final todas las notificaciones son telemáticas. La Seguridad Social no son telemáticas, solo las publica para que tú sepas que están, pero son presenciales. Con lo cual, en plena pandemia, siglo XXI, con la que está cayendo, imagínate que todas las subastas son, o bien porque son el BOE, porque son empresas privadas de subasta, se hacen telemáticas, pues las de la Seguridad Social, no me digas por qué, vuelvo a reiterar, son presenciales. Te toca a ti, al día que toque, a la hora que toque, plantarte en la dirección provincial de la Seguridad Social, que son unidades de recaudación, y se hacen presenciales como antiguamente, ¿vale? Por eso digo que bastante desfasadas en este aspecto también, ¿no? Es decir, y luego explicaré cómo se hacen, pero se hacen en persona, de viva voz y con sobres, o sea, como antigua usanza, ¿vale? Luego, otra cosa muy diferente entre las subastas, voy a hablar de las demás subastas diferenciándolas de estas, es que tú, por ejemplo, cuando quieres subastar en el BOE una subasta de un juzgado, de hacienda, o incluso las propias subastas particulares de páginas, lo normal, lo general, en todos los casos, es que yo solo tengo que consignar el 5%, es decir, un bien sale a subasta por 100.000, ¿vale? Solo tengo que consignar un 5%, ¿vale? 5.000 euros en este ejemplo, ¿vale? Del tipo que salga a subasta, ¿vale? Una breve nota, recordemos que el tipo de subasta es por lo que sale, no significa que lo que valga, ¿por qué? Porque, como bien sabemos, cuando yo veo en el anuncio, en cualquier anuncio de subasta que una cosa sale a 100, tengo que hacer una buena información, pues, de búsqueda en el propio anuncio o en el registro que es público, etcétera, porque el quien subasta el bien me descuenta las cargas previas, quiere decir que si un bien valga 500.000 euros, descuentan los 400.000 que hay hipoteca, que es la carga anterior que ocurre y sale a subasta por 100, pero ojo que cuando yo me lo quedo en subasta, tengo que asumir las cargas previas y las preferentes, no las posteriores, ¿vale? O sea que es un pequeño inciso porque, cuidado cuando vemos un piso en Valencia por 40.000 euros, que es muy probable que tenga o embargos previos o hipotecas previas vigentes y lo que hace la persona que está o la administración o la entidad que va a subastar me descuenta las cargas previas porque las voy a asumir. Claro, en este ejemplo que te he puesto antes, tú te quedas la casa pues por 450.000, 50.000 más la hipoteca previa, no te lo quedas por 50.000. Mucho cuidado que esto hay que tenerlo en cuenta, hay que hacer un estudio medio serio si quiero pujar, no es cuestión de entrar ahí de cualquier forma, ¿vale? Bien, lo que te decía, 5% en todas las administraciones, en la seguridad social es el 25. Tampoco tiene una justicia, bueno, 25, ojo, si hago previamente la consignación en un escrito, tengo que presentar un sobre cerrado con mi oferta, ahora lo explicaré, pero si voy allí, me planto allí y no quiero hacer una puja por escrito, sino que la quiero hacer directamente presencial, tengo que ir con el 30%, con lo cual me veo en la tesitura de tener que ir el día de la subasta, como no he hecho una puja o una reserva anterior por escrito, me tengo que ir con mi cheque bancario a favor de la seguridad social o al portador por valor del 30% del tipo de subasta. Y si sale a subasta por 100.000 euros, pues tengo que ir con un cheque de 30.000. Por eso te digo que, conforme te vaya explicando, vas a ir viendo un poco que esto está muy desfasado, me refiero. Es una situación que no tiene mucha justificación y que imagino que lo irán cambiando, porque no tiene mucho sentido. Luego, las subastas, como relacionado con la anterior, como son telemáticas todas las demás, no hay ninguna persona que las dirija. Se dirigen solas. Es decir, sale subasta una cosa por 100, hay 20 días hábiles, que cuentas ahora dos domingos festivos, tú vas haciendo pujas, ¿vale? Y ya está. Y al final el propio sistema va calculando cuál es la puja mayor y luego, pues, se comunica a la entidad que ha publicado la subasta y ya, pues, ahí habrá un proceso donde habrá que comprobar por qué tipo, quién es el mejor postor, etcétera, ¿no? Pero aquí no. Aquí, como te he dicho, son presenciales. Hay un señor o señora presencialmente a la hora en la que se ha publicado la subasta. Con lo cual, cuando yo entro a la página y pongo subastas de bienes embargados de la subasta social, lo que me dice es que las características esenciales de la subasta me dicen a qué hora se va a celebrar la subasta, en qué lugar y las condiciones esenciales de lo que se está subastando, pues, el tipo de subasta, si hay cargas, etcétera, etcétera, ¿vale? Me da una información básica que mínimo para preguntar en el registro, ir a visitarlo o ver si hay algún dato público en el catastro que se pueda acceder y, por lo menos, fundamentalmente, averiguar el registro, que es la clave, ¿no? Y en algunas ocasiones se puede preguntar en el ayuntamiento también, ¿vale? Si compro alguna propiedad, pues, puedo preguntar, puedo solicitar alguna información pública, registro de la propiedad, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, las dirige un señor o señora que se llama secretario de la mesa, se le llama así, y es el que dirige la subasta, que luego explicaré cómo se hacen, o voy a explicar cómo se hacen las subastas en sí. Para empezar, imagínate que yo veo, puede ser cualquier cosa, son muy conocidas las subastas de coches de la subasta social, porque la verdad que otra cosa no, pero dirigentes son un rato, mucho más que los juzgados y que la gente tributaria, la subasta social, como digo yo, hablando de una expresión coloquial, van a machete, o sea, estos cogen, embargan el coche, lo depositan en cuestión de nada, ¿no? Son muy eficientes, eso es cierto, ¿vale? Igual que te digo, o explicaré, que al lugar de alguna reflexión de cosas que ya te he ido anunciando, que no veo claras, despasadas, un poco, veo que en algunos aspectos son muy eficientes, por eso, entre el mundo de la gente, de los que les gusta esto de las pujas y las subastas, son conocidos que las subastas de vehículos, pues tienen buena acogida entre esta gente, ¿no? Porque por los dos dirigentes que son a la hora de producir los depósitos y los embargos, ¿no? Bien, entonces, lo que te decía, veo una subasta, un coche, un barco, una rústica, lo que fuere, ¿no? Y me dicen que la subasta es el día 5 de mayo, por ejemplo, ¿no? Y sale la subasta por 100.000. Yo ahí ya tengo dos alternativas, y es, presento mi oferta por escrito o me planto el día de la subasta a pujar oralmente, o puedo hacer las dos cosas, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, veo que la casa, o en este caso el inmueble, hemos puesto el ejemplo, sale subasta por 100, está tasado por 100, lo que se llama tipo inicial o tipo de subasta, ¿vale? 100. Yo ya sé que tengo que coger ingresar en una cuenta de la Seguridad Social 25.000 euros, ¿vale? Y tengo que ir a la Seguridad Social un día antes de que sea, como mínimo, hábil, con lo cual, si las subastas lunes tendré que ir el viernes o el día anterior, ¿vale? Y depositar dos sobres, dos sobres. Voy, me identifico, mire, voy a pujar, mire, usted pase aquí, y presento dos sobres. Uno, donde hago mi propuesta económica, mi tipo, mi puja, que se llama, y otra donde consigno el que justifico el ingreso del 25%, en este caso, 25.000 euros, una transferencia bancaria, ¿vale? Y ahí queda la cosa. Entonces, puede que haya propuestas por escrito, o puede que no, ¿vale? O puede que no. Segundo, llegamos el día de la subasta, y yo personalmente ese día, evidentemente, hay una serie de restricciones, evidentemente, como Paginaras, no puede pujar ni el ni la mujer, ni el marido, ni el funcionario de marras de la propia administración, ni el tasador que tasó el bien. Hay una serie de restricciones que, además, ojo, ¿por qué? Porque tiene consecuencias y muy graves, algunas penales, ¿vale? Con parecer en las subastas de forma fraudulenta, o, en fin, tiene consecuencias graves, o sea, que cuidado. Bueno, entonces, voy allí a las 9 de la mañana, el día 5 de mayo, y entonces lo primero que se hace, se hace una primera subasta oral, de viva voz, ¿vale? Y entonces se abre el proceso, y se dice por parte del señor o señora en cuestión, si hay, directamente, es que aquí se va directamente al grano, si hay alguna puja de igual o más del 75%, me refiero, oralmente, los sobres están en el cajón, ¿vale? Y se le dice, alguien puja 75.000 euros o más, tiene este ejemplo, 75.000, allí hay cuatro personas, nadie dice nada, no hay pujas orales, por así decirlo, ¿vale? O a lo mejor llega un señor y dice, yo 75.000, si ese señor dice 75, ahí se acaba la subasta, y se lo adjudica él en el momento, no hay más. O sea, si tú quieres quedarte algo, vas presencialmente ese día, pujas el 75% y te lo quedas garantizado, evidentemente luego te dan un plazo de cinco días, tienes que consignar el resto, como ya has puesto 25, te faltarían 50, el funcionario en unos días, bueno, ahora luego te contaré porque es que el tema de la sociedad social tiene tela, tengo que esperar un mes a ver si la administración decide igualarme la oferta, una cosa que yo creo que no debe haber un mes en ningún país de Europa, pero bueno, esto es lo que somos, ¿no? Al final, pero bueno, luego lo comento. Entonces ya está, se acabó la historia. Vale, ¿qué ocurre? Que puede ser que nadie quiera pujar por el 75, ¿por qué? Pues porque no se haga cuenta. Tú ten en cuenta una cosa, normalmente, por experiencia, ¿vale? Las tasaciones de seguridad social y de hacienda suelen estar, entre comillas, aunque lo hacen tasadores, mi experiencia es que suelen estar muy hinchadas. Vale, un coche viejo que no tiene prácticamente valor económico, te lo tasan en 5.000 euros, fácil. Una casa te lo tasan... Suelen ser tasaciones con un valor muy alto porque un poco no es una norma escrita, pero al final, pues cuando se tasa para la administración, pues lo tasan personas afines a la administración o al final el que paga manda y no vas a ver tasaciones bajo de precio. Están siempre, suelen estar siempre o de mercado o incluso bastante más altas de lo que correspondería, ¿no? Por lo menos, eso es mi experiencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si no hay pujas del 75, comprar el 75% una cosa con los riesgos que conlleva, porque tú normalmente no has visto el coche ni el piso por dentro. Claro. Ocupas. Puede haber personas con créditos. En la comunidad de propietarios se le puede ver una fortuna. Tú esto te enteras cuando se le pueden tener cuatro años de IBI. Puede haber incluso una derrama extraordinaria de la comunidad. Puede haber un inquilino. O sea, puede haber de todo. Los coches puede que no funcionen. Entonces, claro, pujar el 75%, ojo, tienes que tenerlo muy claro o ser un piso de alguien ajeno a ti, o sea, muy afín a ti, que lo conozcas y sabes a lo que vas, ¿vale? O, por ejemplo, muy típico, si yo me divorcio de mi marido, a mi marido, a mi mujer, le han embargado al 50, lo están subastando, yo sé, porque es mi casa. Eso ocurre también en los preindivisos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con las pujas en las subastas porque al final estamos apujando a desconocido. Pero, bueno, volviendo a la secuencia. Se ha dicho oralmente, nadie puja al 75. De hecho, no ocurre casi nunca, salvo los casos que te acabo de contar. Yo voy a pujar por el piso de mi exmujer o exmarido que le han subastado a la suba social por no pagar, ¿no? Entonces, pues voy y pujo porque me lo quiero quedar y se acabó la historia. Salvo cuestiones muy puntuales no suele haber. Entonces, ¿qué ocurre entonces? Entonces, ¿qué ocurre? Que el tal secretario de la mesa saca los sobres. Los sobres que te he comentado antes, donde se han presentado, los saca y los abre. ¿Vale? Y los abre todos. Así, pero tal cual. Entonces, se comprueba las pujas que se han hecho. ¿Vale? Se comprueba. Imagínate que hay cuatro. Puede que sea la mía o no y tres más. ¿Vale? Y se abren. Y al final resulta que se comprueba cuál es la más alta. ¿Vale? Bien. ¿Qué hace entonces el señor o señora en cuestión? Si alguna puja es de más del 60% o, imagínate que no es el 60%, pero se debe menos y cubre la deuda, te lo adjudican a ti. Imagínate que en este ejemplo yo he hecho una puja por escrito de 60.000, nadie puja más, me lo dan a mí. Esto es un poco como la lotería. Has visto que es un poco jugar como al póker este, el Texax este, ¿cómo se llama? El que te vas con dos tapadas es un poco jugar un poco al póker entre tú y yo. O sea, es un poco así. Por eso te digo que estas pujas así me parece que dan un poco pie a este tipo de chanchullos. Cuando al final una subasta en el BOE pública 20 días, tú vas viendo las pujas y vas pujando. Y ya está. No hay más, ¿no? Es decir, este tipo de juegos a mí me parece que no están fuera de lugar, ¿no? Y además presencialmente, todos sabemos cómo funcionan estas subastas, quiénes van. Me parece que no son transparentes entre tú y yo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que puede ser que en el ejemplo anterior a lo mejor nadie puja por el 60, pero yo que soy listo y sé, porque lo sé, porque está publicado, que se deben 35.000 euros, pujo por 36. ¿Por qué? Porque según el criterio, ¿vale? Si pujo por el 60 o más, o aunque no sea por el 60, pero cubre toda la deuda, la seguridad social me lo adjudica a mí. Entonces, primer punto, cuando se abren las propuestas por escrito, se hablen, se miran, a ver cuál es la más alta. Si he pujado por el 60 o más del tipo inicial de transacción, o se cubre toda la deuda, me lo dan, ¿vale? ¿Qué ocurre, tu pregunta lógica, si es menos del 60 o no cubre la deuda? Imagínate que el señor debe 200.000 euros. Y pujo por el 40.000 euros. Que siempre que sea más del 25%, ¿vale? Siempre, ojo, muy importante, más del 25, se manda, no se decide en el acto, se manda a un señor, un jefazo de la seguridad social, director provincial, que decide si lo acepta o no. Es así tal cual, no hay más historia, ¿vale? Con lo cual, tiene que quedar claro para todo aquel que quiera pujar en la seguridad social, que jamás, jamás, jamás me voy a quedar nada por menos del 25%, ¿vale? Del tipo inicial. En el ejemplo anterior, el piso, 25.000. Y que todo lo que esté por debajo del 60 barra 50, la probabilidad es baja. Y, de hecho, la administración, si nadie puja, se queda desierta, que es como llamamos cuando nadie puja, se retira la subasta y se vuelve a sacar posteriormente. Hasta que se subaste. Claro. Pero ya con otro importe, supongo. El mismo. Ah, con el mismo. A ver, generalmente, si pasan dos meses, no van a volver, en teoría hay que volver a tasar, pero técnicamente hay que volver a tasarlo todo. Lo que pasa es que, bueno, si lo sacan en acto seguido, pues igual el tasador, pues prácticamente, pues es que vale lo mismo, ¿no? Pero teóricamente hay que volver a tasar, o que sea por el mismo valor, ¿vale? Bien, entonces, después de todo esto, si me lo adjudican, tengo cinco días. Y aquí hay otra diferencia fundamental. En los juzgados me dan 20 hábiles. En Hacienda Tributaria me da 15. Si en este ejemplo que te he puesto me lo he quedado, por ejemplo, por 60.000 y he puesto ya 25, me faltan por poner 35, ¿no? A ver, es un poco… Por eso te decía que hay cosas que no acaban de… En Hacienda tengo 15 días hábiles, en un juzgado 20, incluso puedo alargarlo si digo que voy a financiarlo con hipoteca. Aquí me dan cinco días solo, güey. Entonces, te digo que hay cosas que yo creo que son muy mejorables, ¿no? Muy mejorables. Luego, ¿hay algunos derechos? Pues sí, mira, hay unas cosas un poco especiales. Una, y es que si, por ejemplo, va un señor a la subasta y se lo queda por el 75% y yo, que soy el deudor, creo que tengo un primo que se lo quiere quedar por el 76, en el plazo de cinco días, le digo a la subasta y digo, oiga, que tengo un señor que quiere pujar más, ¿vale? Puedo hacerlo, pero tengo un plazo muy corto. Puedo llevar un tercero que digo, es que al final con 75.000 me van a quedar deudas, llevo a este señor igual que puja más. Claro, estos casos son un poco habitual porque si eso ocurre, pues ya me preocupo de llevarlo a la subasta. Pero bueno, puede ser que después de esto yo pensaba que me lo iba a quedar, llega un señor, puja más y tengo una persona interesada. O a través de una inmobiliaria o de mil opciones. Oye, es que este señor me ofrece el 80, lo llevas allí, oiga, que tengo un interesado que paga el 80 en el plazo determinado y se puede hacer. Otro derecho que tiene el deudor es que mientras dure todo este proceso, hasta el día antes de que la administración dicte una resolución adjudicándole al señor que ha pujado la subasta, puedo ir el día de antes y pagar todo lo que se debe y se cancela. Es un poco difícil, pero bueno, a veces ocurre que vamos ahí con el pie, siempre sabes, con la prisa de la subasta y a lo mejor va la casualidad que aparece un señor, un familiar, un banco que me deja el dinero, voy y lo consigno el día de antes y se paraliza la subasta. Y luego hay otra cosa que a mí particularmente, yo ya lo pongo en el artículo que vamos a publicar, a mí me parece que es un sinsentido ya después de todo lo dicho y es el tema del derecho de tanteo. Y es que después de toda esta historia que te acabo de contar, la administración desde que se cierra la subasta tiene un mes, 30 días, con lo cual entiendo que cuando habla de días, descuentos, sábados, domingos y festivos, o sea, tiene un mes y pico, por así decirlo, para si le da la gana igualar la oferta. ¿No? Pero no tiene mucho sentido esto porque eso lo podría hacer antes de la subasta, ¿no? Directamente, si le interesa. Exactamente, esa es mi reflexión. Es decir, vamos a ver, pasas al deudor por toda esta historia, pagar gastos, meses que dura que le están cobrando intereses, sale a subasta, se lo queda un señor, resulta que aparece uno que es muy listo, que hila fino, que se lo queda por 40.000 euros un piso, ¿no? Pues puede llegar el señor recaudador, el director provincial de la seguridad social y decir, no, 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 de eso nada. Por ese dinero no lo quedamos nosotros. Y es un derecho de tanteo. ¿Por qué creo que es abusivo? Primeramente porque yo tengo cinco días para consignar y tú tienes 30 para pensártelo. Y segundo y más importante, si realmente tu intención es que ese bien es una finalidad pública, lo que haces es, antes de toda esta historia, creas un sistema por el cual la administración, si me interesa esto por una finalidad pública, puede ser por mil motivos, ¿no? Puedo perfectamente tasar el bien a valor de mercado, el mismo que yo le digo yo a la seguridad social tasa alto. Y le digo al señor, oiga, que usted me debe 200.000 euros, no voy a sacarle esto a subasta porque se lo va a quedar alguien por 100 o 120, le van a seguir quedando 80 de deuda, me quedo con el piso por 200, ¿correcto? Y le cancela usted la deuda. Y oye, yo me quedo con un piso que vale 200. Pero eso la seguridad social no lo hace. Lo que hace es, me pasa por todo el proceso de subasta y si luego llega uno y se queda con un buen precio, entonces sí que iguala la oferta. A mí me parece, yo creo que la finalidad de la administración es servir al fin público, ¿vale? Yo me considero una persona que defiendo que hay que defender las cosas cuando tiene un interés justo y razonable lo público, porque creo que es importante que haya, que haya, que haya, me explico con esto, que no se me lo interprete, pero también creo, soy una persona que creo mucho en la justicia de la igualdad de las cosas y creo que cuando se pone a un ciudadano o un deudor a un diferente nivel que una administración, ahí se crea una injusticia. Evidentemente las administraciones defienden una finalidad pública, ¿vale? Y por eso tienen ciertas prorrogativas que por encima de todo está recaudar para contribuir a la función pública y a los bienes. Como se suele decir esta, un poco, en fin, desde mi punto de vista demagógicamente de para pagar hospitales, bueno, a ver, para pagar hospitales o para lo que sea, no es tan sencillo. Tus impuestos no van a hospitales, van a muchas cosas, ¿no? A sueldos de políticos también y de mil asesores. Cuidado con este tema porque también hay que andar fino, ¿no? En cualquier caso, resumiendo, lo que no lo digo desde una perspectiva política, lo digo desde una perspectiva jurídica. Sí, sí, se entiende, se entiende. Que no me parece justo que no tengamos los mismos derechos que la administración. Claro. La administración tiene una finalidad, tiene unos objetivos, evidentemente yo tengo que contribuir, pero no tiene nada que ver que la administración aproveche que el piso que pasa para Valladolid y se queda con una vivienda. Y yo siga debiéndole a la propia Seguridad Social a lo mejor 200.000 euros cuando se ha quedado mi piso por 40. Cuando la administración sabe que vale 200 porque la saca subasta por 200. A eso me estoy refiriendo. Que no es justo. Claro. Y luego una pregunta, aunque me temo que ya sea la respuesta. Si en el caso de esta persona que ha pujado, pues a lo mejor ha tenido que pedir una hipoteca porque no tienen efectivo esos 60.000 euros y él ha confiado de que la pide porque él merece la pena el piso donde va a vivir, porque le gusta, por lo que sea. Y hemos comentado que la administración tiene ese mes de tanteo, de pensárselo. Pues da la casualidad que dice, mira, que me gusta, que me lo voy a quedar yo. Y le dice al comprador, mira, lo siento, pero ya no. Ya no estoy yo, me lo quedo yo. Esa persona que ha pedido la hipoteca y ya está, entre comillas, endeudado, ¿hay algún tipo de, no sé, de ayuda para él o algo? Y de, pues mira, te la retiramos. Que pueda la respuesta de muchas personas. Que ya me temo la respuesta, ¿cuál es? Pero bueno, yo pregunto. Ah, pues ya lo sabes, no hace falta que te lo diga. Pero no te dirás, hablando mal, pronto. Vamos, que te quedas con un palmo de narices con todos tus gastos. Porque la administración en el derecho de tanteo lo que te paga es la cantidad que tú has puesto. Igual que si tú has contratado a un abogado para que te asesore o has pedido una hipoteca, has pagado una tasación o lo que hayas hecho, pues te mando mal, pues lo siento mucho. El presidente vuelve lo que tú has consignado y puto y pelota. En teoría tiene que haber una resolución administrativa, ¿vale? De un director provincial, que es una persona que tiene que justificar por qué lo hace. Normalmente es, pues lo hago porque lo voy a destinar a esto o al otro. La experiencia es que no lo suelen hacer mucho. A ver, la verdad que no, porque al final la administración se puede hacer tampoco. Pero sí que se ven ciertos casos y, bueno, yo creo que no están justificados, ¿vale? No están justificados y no tienen mucho... Yo por lo menos no le veo. De hecho, es la única administración que tiene este derecho. Para mí, particularmente, me parece una expropiación encubierta, ¿vale? Además, por vía rápido y sin justificación. Por lo menos en la expropiación te pagan un precio justo que se llama y hay un jurado provincial que ve si el precio... Aquí la administración se lo queda por lo que alguien ha pujado, ¿no? Y, en cambio, la persona sigue debiendo, en el ejemplo que te he puesto antes, ciento y pico mil euros. Entonces, me quedo con una cosa que pasa algo parecido como cuando los bancos se adjudican algo por un 40% y siguen recamando la diferencia. Desde mi punto de vista, es un sistema injusto. Igual, me da lo mismo que un señor, le debo a una señora o viceversa, que un banco o que una administración. Es injusto, desde mi punto de vista y es una opinión muy personal. Entonces, muy brevemente, cuatro reflexiones de estas subastas. Creo que son una incoherencia que en el siglo XXI sigan siendo presenciales. Me parece que no tiene ningún sentido. Y menos aún, ya me parece injusto, o sea, incoherente hace dos o tres años, pero con la pandemia ya me parece absurdo directamente. Luego, me parece muy injusto también que los plazos sean tan breves. Apenas tengo tres, cinco días para pujar. Si no pago la referencia en cinco días pierdo el depósito. O sea, me parecen plazos muy breves cuando otras administraciones como agencia tributaria me dan quince, jugado me da veinte. No entiendo esos plazos tan breves. No animan a que la gente puje por ese tipo de subastas, con lo cual al final es un perjuicio para la propia administración. Lo relevante sería que mucha gente pujara porque generaría más oportunidades de puja. Por lo tanto, me parece que es contradictorio para sus intereses. Luego, tercero, igual que lo anterior, tampoco entiendo por qué consignar el 25% del precio de salida. Cuando en todas las administraciones de más y en todos los juzgados es el 5%, no entiendo por qué tengo que dar una cantidad tan grande que puede tener ahí la suba social semanas o meses sin pagarme intereses. No lo acabo de entender tampoco, los depósitos. Luego, hay una cosa, por ejemplo, que la nueva ley de Hacienda sí que lo hace, que me parece súper interesante, y es que si tú, que la suba social no lo tiene, y es que si tú, imagínate que en una subasta de Hacienda yo me quedo un inmueble por 100.000 euros. Puedo decirle, ojo, que este tema es interesante. Lo regula el 111 del reglamento de la agencia tributaria. Y es que le puedo decir en un plazo de cinco días le digo a la agencia tributaria, oiga, que quiero quedarme con el dinero, pero en lugar de yo consignar, como lo voy a financiar con hipoteca, quiero que usted vaya a la notaría a pagarle allí. ¿Me sigues? Entonces, puedo citar a un funcionario con poderes de la agencia tributaria, evidentemente no es gratis, me van a cobrar un 5%, pero me va a producir lo siguiente. Yo tengo tiempo y, sobre todo, recursos para hablar con mi banco, el banco tasa, el banco prepara la operación, dentro de un mes voy a la notaría, comparece el funcionario de Hacienda y me dice, tome usted, cojo el cheque, le levanto la carga que Jesús ha estado y le doy en ese momento el título de propiedad. Con lo cual, yo compro una cosa y el del banco que está al lado es el que le da el cheque al funcionario de la agencia tributaria. La probabilidad de buscar financiación es muy alta, porque el banco tiene la tranquilidad de que el funcionario que me estoy quedando... Tú imagínate que un banco... Me pasa lo que te acabo de decir antes. ¿Cómo te va a dar un banco un préstamo hipotecario para que subaste, para que pujes el dinero si ni siquiera sabes si va a haber un derecho de tanteo? O si va a haber un problema. El banco se queda tranquilo porque el banco va a la notaría con el funcionario de Hacienda, contigo, y en ese mismo acto se hace todo. Pagas un precio, pero la seguridad es total. Eso, por ejemplo, en la social no existe esa posibilidad. Y luego, por último, y no me reitero la incoherencia que acabo de comentar del tema de lo del derecho de tanteo, que es como llamamos al derecho de igualar la oferta de la sociedad. Entonces, toda esta serie de circunstancias a mí me hacen ver que, aunque evidentemente, como todo en la vida tiene alguna cosa buena, la subasta de la social, como he comentado antes, son ágiles, evidentemente que son ágiles, pero creo que deberían modificarse muchas cosas. Simplemente ir igualándose a la seguridad social, que me parece que el reglamento de subastas de la seguridad social, de Hacienda, perdón, que ya comentamos en su día, es mucho más moderno, todo telemático, mucha más seguridad para la persona que le están embargando, para los que quiere empujar también, tiene probabilidades, muy buenas de información, las pujas las sigo en directo, el depósito del 5%, tengo mucho más plazo para luego poder depositar la diferencia, puedo citar al funcionario, o sea, lo veo mucho más moderno, más diligente, más ágil y creo que las subastas de la seguridad social tienen aspectos bastante desfasados, anticuados y en algunos casos bastante injustos. Es mi consideración personal, esto es como todo, habrá gente que la defienda y que diga que es la mejor, pero me parece bastante significativo que todo el resto de administraciones judiciales, subastas notariales, Hacienda, subastas privadas, tengan un mismo criterio y sean muy similares y que la seguridad social vaya por libre. Me parece que es significativo, ¿no? De un poco por donde van. Sí, sí, por lo menos curioso, desde luego. Pues antes de marcharnos, como estamos viendo que esto puede dar mucho de sí y a lo mejor ahora pueden surgir muchas dudas, ¿cómo podemos contratar con vosotros? Pues nos pueden ya, bueno, pueden entrar, pueden buscarnos en internet, si buscan Marín y Mateo Abogados o Marín y Mateo nos encontrarán seguro, si aparecerán en nuestra página web y ahí en la web, marín y mateoabogados.es tienen toda la información, tienen el teléfono, tienen el teléfono, perdón, un correo electrónico de información, ponen un formulario de contacto donde nos hacen unas consultas y, bueno, en lo que da, pues podemos contestarlas, en fin, y fundamentalmente, pues ahí tienen todos los medios de contacto para llamarnos y contactar con nosotros, ¿no? El medio que consideren. Estupendo. Pues muchísimas gracias, un placer, como siempre, y nos vemos y escuchamos el lunes que viene. Muy bien, José, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Chao.